Bueno, voy a explicaros la forma de preparar la sardina correctamente para pescar. Mira, yo las voy colocando así. Las coloco unas en un sentido y otras en otro sentido, para que no se machaquen ni se estropeen. Están vivas, vivas. Manteca. Bueno, aquí tengo tres kilos, que es lo que normalmente yo usaría para una jornada de pesca, de estar toda la noche hasta el amanecer. Tres, cuatro kilos. A ver, las voy colocando. Muy curiosas, unas mirando por un lado y otras mirando para otro. Colocar las curiosinas, muy importante. Todos los detalles cuentan. Están pasando camiones sin parar. La sardina es pescada de hoy, fresca. Ya la veis, si ya lo expliqué en algún vídeo. Si la sardina tiene un poquitín aquí, un poco roja la cabeza, eso quiere decir que no es el día. Y contra más roja esté y más reventada esté, más días tiene. Bueno, ahí están las sardinas en el sitio, ¿no? Ahora, tengo aquí esto, mira, un bote de colacao. Esto es la mitad sal y la mitad agua. Lo bates bien, que se mezcle. Así puedo con una mano. Y ahora, le echamos la salmuera. Si no hace falta que estén así casi cubiertas del todo, ahí valdería. Y ahora, las tendrías así y las meterías en la nevera. Y luego, en el momento justo, en el momento de ir a pescar, ya cuando vayas a marchar, le meterías un bloque de hielo o una botella. Una botella de hielo congelada. Y así ya estaría. Y esa sería la manera de preparar las sardinas para pescar. Aquí no hay nada que inventar, ¿eh? Está todo inventado. Tiene que ser así. Hay gente que las mete en sal, que no sé qué. ¿Qué va? Si la metes en sal, la sardina se deshidrata. Y así conserva toda su sangre y todo su todo. ¿Sabes? Queda perfecta. Mira, estas neveritas de JJ. Yo esto de la nevera es un invento de ahora, ¿eh? Yo en mi vida llevé nevera. Siempre llevé un calderín de esos blancos del engodo. Lo mismo, con una botellita de hielo dentro, tal, que al final se descongela. Pero bueno, más o menos se mantiene bien. Pero así, así por la noche, hasta por la mañana, teniéndolo así cerrada y todo. La abres nada más que para coger las sardinas que vas a encarnar. Pues entonces se mantiene fresca. O sea, si este invento está de puta madre. Sabes que esto nunca lo había hecho yo. Pero mira. Pues nada. Aquí tenéis, podéis ver cómo se preparan las sardinas para pescar. La forma correcta de hacerlo. Luego cada uno que lo haga como quiera. Pero la forma de hacerlo es así. Siempre que no, muy importante que no pierdan el frío. Ahora venga, chavales y chavalas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.